Señoras y señores, pasamos entonces a lo que ustedes están esperados en ese momento que Ticomag nos cuente del 1 alias. A ver, Ticomag, decía mi abuelita. Mi Omar quiere esa propia música. Tronando, lloviendo. Vale, entonces... ¿Cuánto querés a tu abuelita que no te acordaba de cómo lo decías? ¿Cómo lo decías? Pues sí, en honor al tema... Es que lo decía en francés, lo tuve que traducir. En honor al tema, estas son 10 secuelas geekas que fueron directo a video. ¡Oh, my gosh! No necesariamente buenas, me imagino. Sí, no necesariamente buenas. Entonces, la número 1, Aladino, el retorno de Jafar. Allá bien lejos del Jafar. La deluso, repito, no necesariamente buena, aunque no la vi. Esta es una película de 1994, directo a video, producida por Walt Disney. Esta fue la secuela al film Aladino de 1992. Obviamente, la boya no era Robert Williams. No, y fue porque se metió en un pleito con Disney con respecto al uso de su apariencia en el mercadeo de Aladino. Porque una cosa que él había solicitado es de que al genio no se le diera tanto protagonismo en los pósters y en material publicitario. Porque él quería que la película fuera de Aladino, no solo porque él estaba ahí. El presidente de Disney dijo, sí, está bien, está bien, Rubén. Y le vale verga y hizo lo que él quiso. Entonces, no... ¿No le gustó? No, ya no regresó. No regresó. Entonces, aquí se ve cómo regresa Jafar. Y eso... Ah, no me lo hubiera esperado que Jafar regresa. Es el piloto de la serie animada. Y es primal la historia como regresa. Yo sí la vi, lamentablemente. Bueno. Nunca lo sabremos. Número 2. Tremors 2. Aftershocks. Si vieron la película de culto, Tremors, deberíamos hacer reseña de las... Los Graboids. Anótalo. Esa es una secuela directo a video de 1996 de Tremors. Regresa casi todo el... Bueno, no casi todo el lingo principal, porque había unos del pueblo que no regresan. Pero de los principales regresan todos, excepto Kevin Bacon. Y ahora es de que como ya tienen experiencia por haberse salvado de los Graboids, en la primera película, hoy los llaman como expertos cazafortunas para matar una infestación de Graboids en un pozo petrolero en México. O sea, el típico de que te salvaste por casualidad la primera vez y la siguiente vez vas a ir a buscar el destino. Ya, ya, sos un palomo. Entonces aquí el único problema es que los Graboids como que se han mutado o no sé si los jóvenes de ellos ya son como velociraptitos. O sea, salen de la Tierra y te pueden seguir así arriba de la superficie. El número tres, Darkman 2. El retorno de Durant. Yo que nunca vi ni siquiera la primera vez. Y entonces no te emociona que regrese Durant. El malo, pues el malo. Mira, la anécdota, la primera la fui a ver al cine con el sensei. Fue mi hermana y mi hermana a su mejor amigo le venía y vamos a ver que no se quede. Y él, pero la mejor amiga de mi hermana es bien culta. Ella leía la Odisea en latín, original, bueno, griego. Entonces, viendo la película, salimos de la película y a qué hora de que con el sensei. Mira, qué chivola, esa es la pelea. Cómo se transformaba. Y la amiga de mi hermana. Y la relación romántica. Cómo es eso? Cómo le va a ser el día siguiente? Mira, mausito, te quedó un pedazo de cachete aquí porque se le caía la piel a cada rato al fulano. Que no sé qué. Ella pensando en cómo iba a ser una relación personal. Cómo le iban a desarrollar con ese problema físico que tenía. Mira, no arruinó la película. No, esta mejor es historia que la trama de esta película. Mira Liam Neeson de Alkinga. En las dos no. Mira, hasta el poste le robaron el arte de Jafar. Sale un perico. Deja ver. Sí, en esta ya nos regresa Liam Neeson. La número cuatro, Blood Rain 2, Deliverance. Que es la película de Uwe Boll. ¿Te acuerdas? Y la secuela también la hizo Uwe Boll, pero con menos dinero. Uwe Boll. La primera es mala, acordate. Y ya no regresó Cristana Lóquen, sino que es Natacia Malte. Ya ni les alcanzó el dinero para photoshipear los tuches a la pobre masita. Se va, se va. Se va. Lo que no les alcanzó es para ponerle nalgas a la Cris. Mira esta. Puta, sí. No tiene Big Bats. Y supuestamente será el mismo personaje. Sí, sí, supuestamente. Solo que esta es pre-escuela, porque al parecer esta está situada en 1880 en América. Fíjate que creo que ese juego lo fui a alquilar. Porque, hey, película. Sí. El juego no es malo. Para PlayStation 2 creo que lo es. Y, hey, más o menos. Era una copia como lo de Devil May Cry. Por ahí. ¿Qué más? No, nada, ¿no? Ahorita que yo ya iba a comenzar con toda mi cátedra. El número 5, Dragonheart. ¿Se acuerdan de la película con Liam Neeson? Hubo, hubo. Secuela. Directa video. Pues sí, es para eso. Hacemos estos 10 en 10 para que prenda. Mira ese dragón, cabrón. Por eso no puse póster. Por más mierda. Por eso no puse póster. Puse foto de una de las escenas para que vean la calidad de CGI, de diseño, de personaje. O sea, no, no. ¿Te acuerdas que el... Sean Connery. Con Connery. Alguien dijo Liam Neeson por ahí. No, en Darkman. Los renderizaron con unas cómodos 64. ¿Qué onda? No, no. No, eso es el diseño. Eso es otra cosa. El renderizaje. Oye, la amiga. La composición del tipo sentado y... O sea, se ve todo como que está flotando. No, es que el dragón es que la luz, no sé. Y la cara de pendejo que tiene el dragón. Y la cara de pendejo como que... Yo creo que le estás metiendo el dedo en el culito ahorita. No, no. ¡Ajúa! ¡Ajúa! En ese momento que... ¡Qué horrible! Descurrió su vocación, el dragón. Y él... Yo no sabía que existía. Ni yo. Ya ven, estamos culturizándolos. Tal vez sabían que existía esta. La número 6. From Dusk Till Dawn. Número 2. Segunda parte. Sí, fíjate, sabía que existía. Texas Blood Money se llama esta. Y también era de Tarantino. Y Rodríguez. O sea, como que firmaron los cheques y bueno, háganlo. Háganla mierda. Esta, la... ¿Quién dice aquí? La coescribió y dirigió Scott Spiegel. No sé quién es. Cuéntete la tienda. Tiene nombre de caricatura. Sale Robert Patrick y Danny Trejo. Sale machete. Sale machete. Patrick es el... El T-1000. El T-1000. Y el papá de Peacemaker. El que sustituyó a Mulder en los X-Files por un par de temporadas. A Mox Folder. Este salió en 1999. Y sí, son unos ladrones que se encuentran con el mismo hotel. El Tiri Twister. De ahí, vampiros por todos lados. Primera, yo no sabía que era de vampiros. Y José sabía. ¡Fuaca! En la tra... De los típicos que yo viendo era vacita. ¡Ay! ¡Es una puta que yo comiendo! La número 7. 30 Days of Night. Dark Days. O 30 días de noche. ¿Se acuerdan? Una película con... ¿Cómo se llama este? Ben Templesmith. Basada en un cómic. Basada en un cómic, correcto. Que está en el polo norte. Que está en el polo norte. En la época donde el sol nunca sale. Entonces, los vampiros llegan ahí. Estaban todo el mes ahí. No se gustó. No se gustó. Sí, es bastante interesante. La cosa es que al final, el protagonista, el sheriff, se infecta, pero antes de que la mente se le corroe como vampiro, mata a todos los demás vampiros. Y la original es 28 días. No. Siempre 30. Creo que sí era 28. No, siempre 30. 30. Yo te hice descuento. Es que era febrero. Es que 28 días es la de zombi aquella. La de zombi. Que con eso me estoy confundiendo, creo. Entonces, esta es la esposa que anda por el mundo diciendo en la mara mota de vampiros, miren. O sea, no se ven vampiros. Solo ella le anda diciendo en la mara mota. Solo ella le anda contando todo. Puro el chambroso. O sea, pasa en reuniones, dando entrevistas. Powerpoint. Y cuando pasa de sal y sale la expresión. Es una transición de estrellas. Va cayendo letrita por letrita. V-A-M-P-I-R-O-S. Papi. Y al final vende topperware. Vende al polo norte. Se le va media ruedera. Bueno, la número 8. Es Darko. Que es sobre la hermana de Donnie Darko. La secuela de Donnie Darko. Película que nadie entendió, pero que mucha gente le gusta. Es que eso tiene así. O sea, Donnie Darko. Yo no sé si será de culto. Sí, de culto. Pero, pero. Pero la película que vio. Siento que poca gente la ha apreciado. Poca gente la ha entendido también. Menos. Porque yo la aprecié, pero no la entendí. Yo ni eso. Pero. Hoy al valor del tipo. O a la capacidad que tuvo de vender ese proyecto. No sé. A puta. Tiene el labio de ese tipo. Y la secuela, imagínate. Entonces, esta la dirigió Chris Fisher. No sé si él hizo la primera. Esta es 7 años después de la muerte de Donnie. Su hermana Samantha. También le ocurren cosas extrañas. Y sufre de sonambulismo, alucinaciones. Y al parecer, viaja en el tiempo. No me lo esperaba. Pero ya no sale Jake Gyllenhaal. No, no. Ya no salió bien. Está ahí. La número 9. Land Before Time 2. Esta secuela de la película animada de Land Before Time 1. Después que cae el meteorito es esta. Fíjate que no sé. Pero esta es la primera de 14 secuelas. ¿Cuá? Ya han salido 14 películas. Eso se llama serie. De Land Before Time. Seguro que no era una serie de televisión que... Y la calidad de animación es el inverso del cuadrado del número de la secuela. El número 14 es una mierda. En la servilleta de Julio. En esta, los dinosaurios estos se encuentran con un tiranosaurito bebé. Porque todos estos son herbívoros. Todos los protagonistas. En la 14 es una libreta que tiene que ser así. Te la van a dejar a la casa. Y te la piden de regreso porque solo para eso les alcanzó. Bueno, esta está producida por Amblin Entertainment. La primera la hizo Sullivan Bluth Studios. O Don Bluth. Que es que buen animador. Pero aquí como que ya se les fue olvidando eso de la calidad. Este fue el de Dragon Slayer. Buen juego. La número 10. Bambi 2. Que salió en el 2006. Es la secuela de la película de Bambi de 1942. O sea que estás hablando de cuánto, como 60 años entre película y película. Pero me imagino que en la historia no había pasado tanto tiempo. O sea, Bambi seguía. No, no. Si, aquí todavía es un cachorrito. Un cachorrito. El Bambi. Y se centró en la relación entre Bambi y su padre, que es el príncipe del bosque. Es como el papá lo dejaron viudo. Entonces, ni modo. Un bichito ahí lo tiene que criar. Papá soltero. El mono no es mío. Papá soltero, que vale. Entonces, esta fue producida por la oficina de Disney de Australia. Esta es de Bambi 2, pero fue antes de Bambi contra Godzilla. No, esta fue después. Bambi contra Godzilla fue en los 90. Pero cronológica. Épica. Épica película. En Bambi contra Godzilla muere Bambi. Ahí muere Bambi. Así que ahí está. Esta fue epic movie. Mira, larga. Gracias. Gracias. Gracias.